Música Si sos de las personas que siempre va caminando por la calle mirando la pantalla del celular, seguramente tengas que mudarte a otra ciudad como por ejemplo a Burgo, en donde están empezando a utilizar diferentes semáforos que están pensados directamente para vos. Música Asburgo es la segunda ciudad del mundo que se suma al proyecto pionero para incorporar semáforos especiales en el suelo. Esto es en algunos cruces de tranvía para llamar la atención de aquellos peatones que van absortos en las pantallas de sus teléfonos. Así, estas ciudades colocaron franjas de luces de LED en el margen de los carriles, con el fin de atraer la mirada de los transeúntes que no prestan atención al tráfico y evitar de esta manera nuevos accidentes. Música Por el momento, este proyecto se está aplicando en dos paradas donde hay generalmente chicos que van a las escuelas y estudiantes universitarios, es decir, los peatones que más utilizan los celulares mientras caminan. Las luces rojas comienzan a parpadear en el momento en que se acerca un tranvía. Las empresas de gestión del transporte de estas ciudades estudian ahora los resultados de esta tecnología y la posibilidad de instalar sistemas adicionales en diferentes puntos. Según una encuesta reciente del organismo certificador DECRA, realizada en seis capitales europeas, el 17% de los peatones utiliza su smartphone cuando camina por la calle. Lo mismo sucede con aquellos que escriben mensajes mientras cruzan la calle, hablan por teléfono o llevan puestos los auriculares sin hablar, pero escuchando música y aislándose de esta manera del ruido ambiente. ¡Suscríbete al canal!